...documento de la Asociación Permisionarios de Taxímetros de Córdoba con una carta o la copia de una carta enviada al Intendente Municipal que según el sello, mesa de entrada, fue recibida el 20 de abril del 2011. Walter Renato Villiga y Carlos Alberto Martínez Paredes que dicen, he leído muy poquito, muy rápido, pero muy interesante algunos de los puntos que dicen. El primero de los puntos es que si el Intendente otorga las 300 y pico o 400 patentes que ha dicho que va a otorgar, según lo que dice la Asociación Permisionarios, estaría violando la ordenanza que habla de un taxi cada 350 habitantes, porque dicen que hoy ya hay 4.200 taxis y en realidad debería haber 3.800, es decir que estaría por encima de la suma. Y dicen que estos taxis, este sobrante, esa diferencia entre lo que debería haber y hay, fue otorgado, adjudicados, por disposición de los señores secretarios del área con la anuencia del señor Intendente Municipal, por equivocada interpretación, vicio reglamentario y apartado de la normativa vigente. Bueno, dice que ellos han reclamado por reiterados expedientes presentados por mesas de entrada de la Municipalidad de Córdoba, hemos denunciado con marcado énfasis la sostenida y permanente invasión jurisdiccional de prestadores de servicios que vienen del Gran Córdoba. También que han denunciado en forma reiterada la presencia de vehículos amarillos y o verdes retirados del servicio de transporte individual que son utilizados por prestadores ilegales. Oportunamente hemos puesto en conocimiento de las innumerables transgresiones cometidas por los prestadores locales habilitados, remis de la Ciudad de Córdoba. Desde la Asociación Permisionario de Taxis hemos denunciado e impulsado una denuncia penal por ante la Fiscalía Segunda, número 2, de turno tercero, referida al ofrecimiento del servicio en vehículos de calidad simulada, incluso mediante utilización de placas identificatorias del servicio, que han sido falsas. Bueno, no he tenido tiempo de leerlo todo, pero está muy jugoso, muy interesante, porque habla del problema que nosotros venimos planteando. Es decir que, entonces, si esto es así como eso plantean, las 300 tapas que se están por otorgar ni siquiera haría falta otorgarlas. No, claro. Sobran 200. La ordenanza que nosotros hemos leído, ¿te acordás? Que vos leíste toda una noche, habla que debe haber 350 taxis por cada 350 habitantes. Exacto. Un taxi cada 350 habitantes. Según el último censo, Córdoba tiene 1.330.160 personas. Si vos sacás la cuenta, según lo que dice Martínez Paredes, yo no la he sacado, pero tendría que haber en la ciudad 3.800. Y hay 4.200. Es decir, hay casi 400 licencias más, que según lo que dice Martínez Paredes, han sido otorgadas de manera media... Irregular. Irregular o por lo menos sospechosa, violando la ordenanza. Entonces, ¿para qué incorporar 300 unidades más? Año de elecciones, año de elecciones, qué sé. Bueno, esta es una parte del problema, otra parte del problema se la vamos a traer mañana, le vamos a traer otra... hay varias partes de un mismo problema que va a terminar, como venimos anticipando, en un bolonqui en la ciudad. Habla también de taxis y remises del Gran Córdoba. Que lo hemos tratado acá también. Cosa que es cierto también. ¿Te acordás, Lai, que yo te comentaba de un taxista que en el Cerro de las Rosas me dijo yo estoy armado porque estos taxistas que nos invaden nuestra jurisdicción, que son los que vienen de Villa Allende y de otros lugares, no respetan. Entonces yo tengo un arma, abrió la guantera y tenía un revólver de taxista porque dijo que ya es una... y él piló de una mafia tan grande la que hay que no le queda otra que andar armado. ¿Se acuerdan que lo comentábamos acá hace unos meses? Bueno, ahora también lo plantean aquí en esta carta al Intendente. Autos particulares que hacen de remiso. Sí, y también autos legales. Hay acá implícita una denuncia. Yo no soy abogado, estoy bastante lejos, pero si se comprueba que se ha violado la ordenanza para favorecer a algunas personas acá hay una cuestión que me parece complicada. Muy delicada.